Ahí está filmando Bueno, decirle que mi pregunta es... ¿Está ahí? Sí Decirle que mi pregunta es ¿Cuál es la conciencia colectiva de los surcoreanos? ¿Cuál es la conciencia colectiva de los surcoreanos? Sí, son disciplinados, son ordenados Y van más hacia lo colectivo por sobre lo individual O es más lo individual por sobre lo colectivo Él está preguntando cómo es tu organización en el país Y si eres más personas individuales o personas colectivas En cuanto a una organización Decirle, solo como South Korea Sí 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 Es muy difícil No sé, no sé Maybe... Es más individual Porque el mundo está cambiando tan rápido Y todo el mundo es rápido, rápido, rápido Y todavía están intentando trabajar con ellos Y todavía están intentando trabajar con ellos mismos Pero, también nos cuidamos de los otros Pero, si comparas con el pasado, como hace 100 años Yo diría que es más individual Se en el futuro No sé, es más difícil Y no sé, pero no sé No, no se pasa nada con Corea del Norte, en el futuro, siendo una anexión gradual y continua, ¿se podría convivir el norte y el sur dentro de 50 años, 70 años o sería un problema? Sí. Bueno, cada uno, ¿sabes? Compartiendo lo mejor, digamos. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Si es posible, en 50 o 70 años. No sé. Pero, ¿cómo lo veo? ¿De acá? ¿Qué ves? ¿Cómo ves? Uh, 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 sí. Sí, 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 sí. Um, honestly, like, honestly, I just like, right now, so I don't feel any necessity of, like, being together, being united. I know it's gonna be, like, there is a good point and bad point if we, like, united together. But I have not, like, big, big complaint about, like, North Korea and South Korea right now, so... Dice que no tiene mucha, mucha fe en que se una, porque siempre hay como, como una disputa, un problema. So, I just like being South Korea. Así que solamente está en el sur. Eh, ¿cómo hacen los norcoreanos para conseguir mercancías, productos, y si alguno, algunos individuos, algunos individuos, o alguna población de Corea del Norte, escapa hacia China? O si son denunciados y repatriados de vuelta hacia Corea del Norte? He's asking how North Korea gets, uh, merchandise, food and stuff. And if there are any North Koreans escaping to China. Sí. Sí. ¿Y cómo hacen en, 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 para tener ese control coercitivo de, del, del dictador Kim Jong-un hacia la población? ¿Como es el, el, el poder de control y disciplinario para la, para la demografía? How's the control that Kim Jong-un uh, forces to, r, to the country, to the people? ¿Cuáles son los métodos? Ah, ¿cuáles son los métodos? Ah, por Kim Jong Un Para controlar todas las personas Este país ¿Y si necesita Kim Jong Un la necesidad de conflicto con Corea del Sur para seguir perpetuándose en el poder? Y él pregunta si Kim Jong Un necesita este conflicto para mantener en el poder Oh, sí, claro Entonces, él está usando todo básicamente TV, radio y sus soldados y sus soldados Así que todo lo que todos los koreanos escuchan y aprenden es de Kim Jong Un Así que su gobierno hace todo para los koreanos así que pueden controlarlo literalmente todo Ellos controlan la información toda la información en todas estas formas Exactamente Sí, controlan toda la información desde la tele la radio los libros que le enseñan a los chicos todo lo manejan ellos Es un adoctrinamiento específico Y básicamente es como es el agua Exactamente Exacto Decirles si pueden pensar diferente Un lavado cerebral Y el que piensa diferente van a campos de trabajo ¿Es verdad que existen los campos de trabajo? Él está preguntando si hay campos de trabajo como cuando piensas diferente sobre el gobierno Ah... ¿En Norte Corea? ¿En Norte Corea? Creo que sí pero no es grande porque si no es grande es grande Kim Jong Un Sí Ah, oh wow Dice que puede ser que exista en campos de trabajo pero generalmente el que está en contra digamos del gobierno lo mata Hay como un teléfono para hacer una analogía ¿no? con la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia Hay un teléfono rojo entre comillas entre Pyongyang 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 ¿Es un teléfono rojo? ¿Es un teléfono rojo? ¿Un teléfono rojo? ¿Un teléfono rojo? ¿Un teléfono rojo? ¿Un teléfono rojo? En la Guerra Fría En la Segunda Guerra en la Guerra Guerra en la Guerra Guerra había un teléfono entre las dos naciones en esta disputa así que está preguntando si Norte Corea y Norte Corea tienen ese tipo de teléfono ¿Ese teléfono rojo? Decir así que en 1947 a 1989 estaba la Guerra Fría y cuando el mur de Berlín cae siempre hubo comunicación entre el presidente de Estados Unidos y el de o el dictador o presidente de Rusia si hay algo parecido entre Kim Jong-un y el presidente Él está preguntando si hay una comunicación entre Kim Jong-un y el presidente de Corea como hubo en la Guerra Guerra de 1947 a 1983 ¿En el 82? No en 1947 1989 que cae el mundo de Berlín que la guerra de Berlín se va a bajar y hay comunicación entre los Estados y el presidente y el presidente de Rusia en realidad sinceramente no sé sobre eso pero sé que hay algún tipo de teléfono que conecta software para que puedan comunicarse digamos si tienen comunicación pero no hay un teléfono sino que nada están conectados y sociológicamente hablando ¿cómo es la antropología entre la población de Corea del Norte y Corea del Sur? ¿es diferente o es la cultura o el folclore en común? él pregunta si culturalmente hay muchas diferencias entre la Norte y la Norte y la Norte ¿cuántas? las diferencias culturales o la ideología los cambian la vida la ideología de la gente creo no sé sobre la vida real en la Norte en Corea pero he oído y he visto algunos en Corea y ellos dicen por ejemplo han visto el teléfono por la primera vez después de venir a Corea y tal vez la vida es diferente la escuela es muy diferente pero nuestra cultura básica es la misma y nuestra comida es similar la comida es muy parecida en nuestro mindset y el espíritu es el mismo pero nos dividimos entre comunistas y democracia por 17 días pero están divididos entre comunistas y la democracia se convierte diferente así es solo político es algo político no es ni siquiera la población de Corea del Norte quiere intrínsecamente unirse con los surcoreanos ¿no? 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 la última pregunta para bajarle el telón a esta entrevista ¿no? 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 no? ¿no? 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 ¿y decíale como el concepto de populal que se colectivo del coreano de Corea del Norte con No creo que los Estados Unidos con los Norte, porque, como dije, algunos son unidos con unidad, pero algunos no. Así que ellos no quieren, pero ellos no tienen necesidad de ser unidos con los Norte y combinar contra Kim Jong-Nen. Y solo los Norte, no pueden pensar en eso. 95% de los Norte, no pueden pensar en eso. 95% de los Norte, no pueden pensar en eso. No pueden pensar en la guerra contra el presidente. Así que solo algunas personas, creo que algunas partes de los Norte quieren cambiar el sistema. Pero la mayoría de las personas, creo que... Sí, hay control de información. Dice que la gente no pensaría nunca en unificarse porque los Norte coreanos tienen la cabeza tan lavada que no sería una idea en sus cabezas, digamos, levantarse y pelear en contra de ellos. Ni siquiera un grupo reducido. Dice que hay, pero que son, me dijo, 95% de... Que no. Convencidos, digamos, y un 5% de los que piensan afuera de eso. But that's just my thought. Like, I'm not sure, yeah, no sé. Dice que eso es lo que él piensa, no, no es algo seguro. No, está bien. Bueno, thank you very much. No, 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 no. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por...